El doctor Lino Castro Alberto Naliar, actual delegado normalizador de la SUTAP Jujuy, el sindicato de los trabajadores administradores de puerto de la CTA, y es un referente de la Asamblea Popular de La Puna, con sede en La Quiaca, donde actualmente reside. Buen día, Héctor. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Saludo cordial para todos los amigos que en este momento están en la mesa, y a toda tu audiencia, Martín. Héctor, ¿cómo está el tema Morales en Jujuy? ¿El tema litio, el tema reforma de la Constitución, represión, etcétera? Sí, aproximadamente hoy se lleva 38 días con medidas de fuerza que se están llevando a cabo en diferentes lugares de la provincia. Hay una intersectorial que está formada por sindicatos de la provincia y organizaciones sociales, y después están los pueblos originarios dando la lucha en cada uno de los cortes, como de Pumamarca, de Susques, de Tilcara, de Umahuaca, de Abrapampa y de La Quiaca. El día de ayer pudimos estar en esos lugares, hablando con los hermanos, reflexionando, conversando, y acompañando sobre todo en esta lucha que creo que no solo ya es de los jujeños, sino de todo el país, ha tomado al alcance institucional en las plazas, en los teatros, en las calles. A partir de este jueves vamos a tener un bocinazo a las 20 horas en todo el país también, coordinando con la intersectorial del país, compañeros que se están aglutinando, porque esto fundamentalmente es pedirlo al presidente la intervención federal de la provincia en los tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial. No hay otra solución. Tenemos al doctor Nallarga, a quien fuimos a visitarle en dos oportunidades, que aún sigue con prisión domiciliaria, la causa es por sedición, y cuando él solo estaba ejerciendo su profesión de abogado, de poder acompañar a los hermanos y hermanas en los diferentes cortes. No de ahora, sino en su lucha reivindicatoria desde el 2015, apenas hace toda esta transformación y la captura del poder judicial en la provincia de parte moral. Asume el 10 y el 18 se produce este cambio en el cual, usted recuerda Martín, que hay diputados que pasaron a ser jueces y del Tribunal Superior. Entonces, a partir de esa fecha, ya comienza con planteos legales el doctor Nallarga, el gobernador de la provincia. Así que lejos está de lo que argumenta Morales, de que ahora, porque es candidato a vicegobernador, hay denuncias, hay manifestaciones... A vicepresidente. Sí. Perdón, candidato a vicepresidente, que recién ahora, y bueno, lo mete a Milagro Sala, a Tupac Amaru, el kirchnerismo, y es todo lo contrario. Yo recorrí los cortes y están los pueblos originarios pidiendo su reivindicación, que caiga la reforma de la Constitución, que suban los derechos, que haya intervención en la provincia, y ese es el pedido concreto, ¿no?, de todas las comunidades que hoy por hoy están en pie de lucha. ¿Cuál sería el tema central que enarbolan las comunidades indígenas como razón o temor de que suceda con la reforma esta? Que hay antecedentes, el caso de Caspalá, el caso de la finca del Pongo, antes de la reforma, el día de ayer cuando visitamos la finca del Pongo en la mañana, nos decía una señora, ¿no es cierto?, de que acá vivían fulano de tal, vino la policía con una resolución de desalojo, y que esta gente tenía que irse, y ante la resistencia lo sacaron igual a empujones, y son gente que estuvo viviendo, los padres de ellos, un hombre de 70 años, los padres de ellos ya vivían ahí, la finca del Pongo es un terreno que la familia Pino Zavala lo dona al hospital de Perico, para que todo lo que se produzca ahí, son 245 mil hectáreas, sea para los pobres de Perico, para la atención de los pobres de Perico. Entonces, en esa época se lo dio en calidad de arriendo, y la gente vivía, producía, tenía sus cerditos, sus pollitos, y bueno, el año pasado Morales, logró que la justicia los desaloje, que a las horas pasaron la máquina, destruyeron sus viviendas, sus casitas, sus corrales, y este señor lamentablemente, de más de 70 años, no resistió esa situación, y a la semana aproximadamente me contaba la señora que ha fallecido. Entonces, si esto se hace con la anterior constitución de la provincia, ahora que esta constitución dice que todos los terrenos son del Ejecutivo, pasan a ser terrenos productivos, y que en Caspalá les hicieron firmar de que... Caspalá es una comunidad que hace miles de años vive ahí, ¿no? Por la formación geográfica no hay posibilidades de que se siga urbanizando, se siga ampliando por las montañas que tiene alrededor. Entonces, fue la gente de viviendas, me comentaba una compañera de Caspalá, que le dijeron que no tiene que firmar este papel, en el cual reconoce usted que no tiene propiedades, para que después le traigan la escritura. Y la gente confiada firmó, firmó esos papeles, y bueno, al tiempo le dijeron, bueno, lamentablemente usted firmó acá, dice que no tiene propiedad. Entonces, desde vivienda, trajeron un agribensor, lotearon los terrenos, y dijeron, bueno, estos terrenos son fiscales. Así que, bueno, cosas como esas han sucedido, y esto es el temor de los hermanos y hermanas de las comunidades, ¿no? Como así también, de todos que entendemos que esta reforma es prácticamente la escisión del resto de la República, de la provincia de Jucuy. Porque hay artículos que se contraponen a la Constitución Nacional, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, ya no solo es de las comunidades, sino de todos los ciudadanos, y de todos los argentinos, en el lugar donde no se respeta el sistema representativo republicano y federal, que es la forma de gobierno que hemos elegido, todos los argentinos a través de los años, creo que es necesario que todos los argentinos nos pongamos de pie y defendamos la Constitución. Nosotros, como ciudadanos comunes, más aún las autoridades que han curado respetar y hacer respetar la Constitución, que hoy tienen un cargo, que hoy son legisladores, legisladores, diputados nacionales y los senadores, ¿no es cierto? Es necesario que se resuelva esta situación. No podemos vivir en un estado de facto, donde a una docente le puedan sacar a las 3 de la mañana, golpearla, dejarla... Así es. ...compañero fracturarle la clavícula, o llevarse a chicos con alguna discapacidad y torturarlos. Esto está pasando en Cucu. No hay democracia, no hay Estado de Derecho. Héctor, me recordaba lejanamente la situación de 1982, donde se combatía en Malvinas, mataban a los chicos argentinos, y el resto del país vivía como en otra sintonía, ¿no? Íbamos al teatro, al cine, qué sé yo. Acá aparece algo parecido. Jujuy está oprimido, apretado, gobernado por una dictadura feroz. ¿Y el resto de la Argentina, qué pasa? ¿Ustedes cómo sienten esa sensación de lejanía entre un país y Jujuy? Si es que es así. Bien. Si bien es cierto, ¿no es cierto? Algunos medios nacionales han tomado el 20 de junio en Jujuy, por ejemplo, en forma directa, pero el 90% no lo ha hecho así. Y es cierto, pareciera que estamos viviendo en la República de Jujuy, un país distante, lejos, para algunos parte de Bolivia, y no es así. Y sentimos el calor del federalismo cuando los hermanos vienen a visitarnos de diferentes organizaciones, como de FIPCA, como de la SUTRAB, y otros del campo nacional y popular, y nos acompañan. Y ahí sentimos de que no estamos solos. Ayer, a raíz de que el día viernes, gente de Morales, alrededor de 20 personas, se acercaron a Purmamarca. Se acercaron para... Al corte, ¿no? Al corte de Purmamarca. Y, bueno, comenzaron a avisar por los medios, y de pronto, bueno, eran más de 60 personas, más de 60 hermanos, resistieron las agresiones verbales, físicas, tenían un acopio de leña que se los tiraban para todos lados. Entonces, han resistido esto, ¿no? Su pertenencia, han resistido, y gente que estaba de turismo en Jujuy, al anoticiarse a las 12 de la noche, se acercaron al corte Purmamarca a las 6 de la mañana para acompañar. Y estoy hablando de una familia en la cual seguramente era el abuelo, tenía 80 años, y venía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estas cosas, a través de las redes, a través de los contactos, a través de los vínculos, la gente se va enterando y se va sumando. Y algunos vienen a hacer turismo acompañándola, los cortes, llevándoles algo para que se siga con la resistencia. Y también cuando nos decían... Es fundamental, digo, que Jujuy siga bien comunicado con el resto del país, porque si no, se produce un aislamiento que los deja solos. Sí, eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar que cuando salgan los hermanos y estén llegando el primero de agosto a la Plaza de la Valle o a la Plaza del Congreso, a instalarse ahí, tengan el acompañamiento de todas las organizaciones sociales. Y la van a tener, la van a tener. La van a tener. La van a tener. La van a tener porque el tema está claro. Desde aquí se ve con claridad y bueno. Y la verdad que el peronismo puede estar en tela de juicio frente a las elecciones para que el pueblo tome su decisión, pero la actividad del peronismo implica la defensa del pueblo y de la patria. Así que estando el gobierno en manos del justicialismo algo hay que hacer. No se puede dejar esto en manos de unos aprovechadores, gente que cree que porque tiene una delegación de poder tiene el poder de hacer lo que se le dé la gana. Ahora, esta nueva constitución le permite a Morales si quisiera separarse de la Argentina, hacer una republiqueta o anexarse a otro país como a Bolivia, por ejemplo. Claro, fundamentalmente lo que vemos dentro de nuestro entender es que uno no es abogado. Nos decían los compañeros abogados de que, por ejemplo, la cláusula de intervención condiciona la constitución de la provincia a la intervención federal. Entonces hay una serie de condicionamientos. El interventor viene, ¿no es cierto? No puede remover a ninguno de los funcionarios. Viene, hace un informe en lo posible si puede sanear y resolver y todas las cosas siguen como están. Entonces, ese condicionamiento nos da a entender de que si no se cumple el gobernador está facultado a generar una fuerza para poder defender el Estado provincial no sólo las fuerzas regulares sino convocar a la ciudadanía mayor de 18 años. Esta es la realidad. Esto es lo grave que está pasando en la provincia. Y queremos que esto sepa para el país. Es verdad que se produce o se está gestando una comisión investigadora provincial para investigar y eventualmente sancionar a los que protestan una especie de comisión. Gestapo. Una especie de gestapo, claro, una especie de vándalos que van a manu militari. Ya se ha generado en la legislatura de la provincia se ha generado esta comisión de investigación pero investigan al pueblo pero no investigan los excesos de la policía. Acá ha habido excesos de la policía en todos los órdenes prácticamente los coches que se han cremado eran coches que estaban como depositarios judiciales que no tenían patentes policías con ondas ¿no es cierto? O la gomera que se llama en el sur agrediendo a la gente común o tirando piedras era la misma policía vestida de civil para dar lugar a la represión y cuando el fiscal de estado dice que en la legislatura ha habido destrucción por alrededor de mil millones de pesos al día siguiente sale el vicegobernador que acá está todo solucionado se quemó solo unos vidrios una computadora y nada más y que ya está resuelto cuando generan lo que han generado la detención masiva de compañeros y compañera en Humahuaca en el cual estaban comunicados alrededor de 22 personas quien denuncia es la concejal de Morales y 16 policías más y resulta que al día siguiente salen tres concejales que estuvieron sesionando y que en ningún momento sufrieron la presión digamos el atropello de la gente el secuestro como ellos denunciaban o la agresión así que todas las cosas que ellos inventan crean criminalizan el pedido el reclamo de la gente es con el objeto de silenciarnos no en vano los disparos son a los ojos ¿no es cierto? una locura cuatro compañeros que han perdido uno de los otros cuatro es una locura y tengo entendido que se aumentaron las multas por contravenciones ¿puede ser? un aumento notable es un aumento notable impagable contravenciones de un millón de pesos 500 mil pesos impagable y si no podés tenés que hacer trabajo comunitario una locura no es tremendo es tremendo una dictadura que tengamos bien al doctor hoy detenido ¿no es cierto? en la provincia de Cucuy pero él nos decía bueno acá yo estoy en casa estoy bien estoy con la estufa tomo mate cuando quiero pero los hermanos que están en los cortes con 8 grados 10 grados bajo ceros durmiendo en el piso sobre cartones bueno ellos están sufriendo y eso quiero decir a los hermanos de tu audiencia de las hermanas de los compañeros y compañeras que necesitamos el concurso de todos los argentinos que Cucuy puede ser este experimento este laboratorio en Cucuy puede ser en todo el país así es ¿se pudo comprobar que la RETA les envió refuerzos policiales? tenemos noticia de que si ha habido gente civil que ha estado asesorando que ha estado operando como sabemos fehacientemente de que cuando se produjo el golpe de estado en Bolivia Morales con Macri han estado enviando recursos este a los en este caso a Camacho han enviado un avioner acompañando a Ivana Trump exactamente acá no hay digamos este fundación es decir no ha ido a ningún lado Bianca la hija de Trump no ha ido a ningún lado ha ido a Jujuy aquí ha ido a visitar supuestamente unos emprendimientos unas cooperativas pero son muy pequeñas digamos para movilizar a dos mil personas de seguridad para bueno directamente entendemos que fueron a traer recursos para que se produzca este la se produzca en Bolivia el golpe de estado y bueno y ese proceso Aña ya está detenida está en la cárcel y acá hasta ahora no pasa nada con Macri no pasa nada con ese con el embajador Álvarez García que estaba en Bolivia y que hoy por hoy es más bien lo han condecorado en Jujuy y lo han ascendido Héctor te hago una una opinión tuya te pido una opinión te pido una opinión que podría ser que este jueves quiere venir a las cuatro de la tarde ¿qué pasó? yo le diría que hay un ruido intermedio ¿no? hay una interferencia ¿me escuchás Rubén? Héctor sí mi pregunta era la siguiente si consideras que que podría este mantenerse o acrecentarse la coordinación la acción de los grupos aborígenes con otros sectores docentes mineros este obreros estatales empleados estatales o se va deflecando esta protesta y si se está deflecando precisamente porque la necesidad de de morales de ir a la elección nacional puede ser peligroso para él que se produzcan muchos incidentes o incidentes más graves es una es una doble pregunta también sí sí son varias preguntas a ver cómo lo vamos a resolver tenemos que los hermanos también están de las comunidades están de alguna forma representados por miembros de las comunidades en la intersectorial de la provincia de jucuy ahora se está organizando y están trabajando de hecho ya una intersectorial nacional que se está formando el día viernes por la noche tuvimos una reunión con por zoom abierto por mí mejor dicho estaba el doctor Nayar Alberto estaba el constitucionalista Eduardo Barcesat y también otro constitucionalista Jorge Cholvis viendo desde el aspecto legal qué se puede hacer y en ese debate ha surgido de que está dentro de la constitución nacional esto para mostrar de que se está trabajando desde otros espacios y casualmente también están apuntando a solicitarle a los sindicatos y organizaciones sociales de nuestra provincia que también acompañen en la ruta esto va a ser así y qué nos decía el doctor Barcesat el día viernes que tiene facultades en casos de peligro para nuestro país el presidente es llamar a la formación de la asamblea legislativa en estos casos se hacen casos de guerra en estados de exilio cuando algo se está rompiendo en este caso el sistema federal en nuestra provincia entonces creo que esas facultades que ampara la constitución nacional reúne tanto a diputados nacionales como a senadores para que aborden seguramente hay un plazo para que aborden el caso este del pedido de intervención federal de la provincia porque no se puede seguir avanzando o permitiendo los atropellos no solo al pueblo sino a la constitución y a todos los derechos y tratados internacionales en una provincia y nuestros funcionarios que son los responsables si no hacen nada pasan a ser cómplices de esta situación y a eso lo vamos a estar denunciando en todos los foros nacionales e internacionales esa es una posibilidad esto para ver que lo que vos planteas si se está buscando de que esto siga creciendo y de no solo la lucha del corte de la calle la marcha sino también desde el punto de vista legal podemos decir y otro planteo que salió de una compañera tenemos que ver algo con la candidatura de este señor no se puede estar paseando por todo el país con recursos de la provincia usando el avión sanitario para trasladarse a todo el país y es la ley de partidos políticos se quedó que en eso se va a ver algo tendrá que hacer la justicia electoral este la ley de la democracia algo se tiene que hacer este desde ese lugar entonces por un lado este el planteo es de la nulidad de la reforma ¿por qué? porque se han violado se ha logrado la suma del poder se ha logrado este gobernador ha logrado la suma del poder cuando la constitución no lo permite no puede ser gobernador y a su vez constituyente y a su vez presidente de la asamblea constituyente entonces esto es gravísimo la suma del poder dentro del código penal significa en el artículo 270 si no me equivoco nos explicaban así significa cadena perpetua y no puede estar un hombre un ciudadano haciendo sus actividades particulares dejando las funciones de gobernador y haciendo todos estos atropellos vejámenes agresiones que está viviendo este nuestra provincia Héctor ¿cómo es cómo es la preparación de la del malón de la paz? estarían los hermanos saliendo el día 25 con dos pedidos concretos que se declare inconstitucional la reforma y el pedido de intervención federal hay un itinerario que van a ir visitando provincias por provincias para eso se ha comprometido el compañero este Hugo Cachorro Godoy de acompañar en todas las provincias con las organizaciones de base con los dirigentes con tanto organizaciones sindicales organizaciones que están de las fuerzas vivas y libres del pueblo para que puedan acompañar a este malón y habría un grupo que esté saliendo dos días antes al primero de agosto esto es lo que me han planteado en Pumamarca así que bueno esperamos y varios saben que hay que ir y venirse con los resultados concretos ya fueron dos comisiones y solo el presidente le dijo que no se puede hacer lo que no se puede hacer lo que no han planteado es si bueno necesitamos soluciones ante esta situación gravísima para todos los argentinos Héctor muchísimas gracias por este informe y vamos a estar con micrófono abierto para vos y para los compañeros siguiendo de cerca este tema por el contrario muchas gracias por este tiempo muchas gracias por el espacio y decirles que no vamos a bajar los brazos el tema es lograr recuperar la provincia de Juspuy que la gente viva en paz tranquilo y que no podamos tener los niveles de pobreza que tenemos en una provincia tan rica con todos los bienes que tiene así que bueno muchas gracias un fuerte abrazo para todos fuerte abrazo para vos la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza de la ciudad